En la madrugada del día viernes tenemos la prevención de un sujeto mayor, masculino, donde personal de la policía caminera, en un control que estaba realizando en ruta 13, kilómetro 27, procede al control de un vehículo, el cual era conducido por un ciudadano de la cabeza del Rosario, que registrado y chequeó su antecedente, el mismo presentaba pedido de captura por la Fiscalía de Río Segundo, por el delito de robo calificado, el cual estaba vigente, por lo que se procedió al traslado del vehículo y del sujeto hasta la comisaria y se puso toda a disposición de la Fiscalía de Río Segundo. En un operativo eventual se hace un control de rutina, como tantos otros que se realizan en ruta, y bueno, dado el chequeo del registro de los datos aportados de este sujeto, resulta el pedido de captura que estaba vigente y bueno, fue puesto a disposición de la Fiscalía. En la situación en el día de hoy ya ha sido dado de libertad, ya recuperó el estado de libertad y se lo ha notificado para presentarse en la Fiscalía de Río Segundo en días posteriores. En ruta 13, kilómetro 29, tenemos la denuncia de un vecino que se ausentó por un par de días de un lugar, de una finca ubicada en la zona rural, donde autores ignorados cortan el alambre de ingreso y van a sustraer un carro desde el lugar, un carro que se utiliza para trasladar objetos de la zona rural. Lamentablemente tenemos que volver a hablar de una noticia que ya se venía cronicando a través de los medios que tienen que ver con lo que sucede en un sector de Villa Rosario. Puntualmente en la capilla del San José Obrero, ahora también el Zoom de ese mismo lugar. ¿Qué pasó? Sí, el viernes a la madrugada, también tenemos un hecho delictivo en la zona, en ese sector puntualmente, donde sujetos, al parecer menores de edad, ingresaron al lugar y bueno, logran sustraer un termotanque y una máquina de coser, elementos que son utilizados con un bien social, por lo que con todos los recaudos se pudo entrevistar a algunos vecinos. Y bueno, estamos todavía trabajando en ese hecho, tenemos algunos datos, el cual todavía no los podemos develar porque estamos esperando las directivas de la fiscalía, que está actuando en consecuencia, pero sí, aprovecho para pedirle la máxima colaboración a los vecinos porque ya tenemos otros hechos que han sido denunciados en ese mismo lugar, hechos de daños, que por ahí son sin sentido, que prenden fuego, y justamente en el lugar donde la finalidad es un fin social, digamos que desde ese lugar se producen cosas para el resto del sector o del resto de la ciudadanía, es que es muy importante el aporte que puedan llegar a tener en cuanto a la información que tengan de estos sujetos que algunos ya están identificados, por otras denuncias, han sido aprehendidos, la mayoría son menores, entonces por ahí tenemos un compromiso, los mayores, todos los mayores que intervenimos, en tratar de ponerlos en posición de la justicia para evitar estos tipos de hechos vandálicos. Al parecer serían menores, ya que son los mismos que se juntan siempre ahí y fueron vistos momentos antes y después del hecho, entonces es por eso que trabajamos en base a ellos, y montándonos a los antecedentes que tenemos en los hechos en ese sector, tenemos una precisión de que pueden ser ellos los autores, así que bueno, es por eso que pedimos la colaboración de los vecinos, aquellos que sepan, de realmente quiénes son, que se acerquen y que nos den la información que a nosotros nos va a ser muy útil. Comisario, hace unos meses hablábamos del famoso cuento del tío, que lamentablemente se habían dado algunos casos aquí en la ciudad y también en la zona. Por estos días están recibiendo llamados la gente donde han ganado un premio, supuestamente en algún local de electrodomésticos de la ciudad, y que tienen que ir al cajero para recibir el depósito para que puedan retirar ese premio. ¿Han tomado conocimiento ustedes de eso? Lo que es en Villa del Rosario no tenemos registros en los últimos días, sí en Matorrales, en Matorrales hemos tenido la denuncia de una persona que ha sido damnificada casualmente con esta modalidad, donde se le invita a llegar a una mujer generalmente, de mayor edad, son todos los damnificados, con la excusa de que supuestamente habían ganado un premio y que tenían que hacer unas transacciones bancarias mediante el cajero automático. Es ahí donde las personas, sin darse cuenta, son guiadas para, primero, darle al estafador la información necesaria para que ellos puedan hacer las transferencias desde sus propias cajas de ahorro o cuentas bancarias hacia las cuentas de los delincuentes. Nosotros no tenemos ningún antecedente de que alguna empresa telefónica o cualquier empresa, digamos, o banco, le llamen para decirle que hayan ganado algún premio. Esto es un ardit de estafa. Y bueno, es aconsejable que corten inmediatamente el llamado y si en el caso de que el número quede registrado, que se lleguen a la comisaría, que hagan la denuncia, que nosotros estamos siguiendo algunas líneas investigativas y seguramente nos van a servir para poder esclarecer los hechos que ya han pasado. Gracias.